Bienvenidos, queridos espectadores. Una jornada más aquí a este espacio en Canal Sierra de Cádiz, en el que ya saben, nos gusta desgranar toda la actualidad de la comarca y lo hacemos en directo, aquí desde la televisión propia de nuestra tierra y dando la importancia que tiene, como no, a lo nuestro. Hoy verán uno de esos días en los que tenemos muchísima información de la sierra, en la que podemos saber que sucede en muchos rincones de nuestros municipios y en la que volvemos a demostrar y a mostrar la importancia que tiene para nosotros tener y contar con un espacio como este, en el que a diario abordar estas cuestiones, es llevarlas hasta su domicilio, como decimos, en riguroso directo. 12 y 3 minutos de la mañana para que lo comprueben que estamos así, que estamos en riguroso directo. Eso nos hace estar pendientes de todo lo que sucede sobre la marcha. Hoy es un día fundamental, importante, para el tema de saber si salimos del nivel 3 de alerta sanitaria y pasamos al nivel 2 o no. Decisión que están esperando los comercios, la hostelería de nuestros pueblos de la sierra, porque con esa decisión se sabrá finalmente si pueden abrir o no hasta las 9 y media. No sabemos si a lo largo de este programa vamos a tener esa información, porque el Comité Territorial varía y cambia de postura según el momento. Las semanas anteriores se habían reunido por la tarde, ya la pasada dieron a conocer la decisión al final de la mañana. Hoy estaremos pendientes de si a lo largo del directo se da a conocer, pues llevaremos esa información en el mismo momento, si no, pues tendremos que esperar un poco para conocerla, ya depende de ellos. Hoy también de los datos sí que va a depender finalmente si Alcalá del Valle abre o no su cierre perimetral. Ya saben, es el único municipio en la comarca de la sierra que tenía cerrado perimetralmente, no se podía ni entrar ni salir sin causa justificada. Pero además de eso, también estaremos pendientes de que no cambien los datos en otros municipios y no se den esos cierres o no. Porque hay municipios como por ejemplo Algodonales, que tiene una tasa de 417, que si subiera a 500 se vería también abocada al cierre perimetral. Esperemos que no, esperemos que no sea así, más que nada para que no suba y no haya más contagios. Todo eso lo contaremos en una jornada en la que venimos cargados de actualidad. Las hemos visitado, estamos visitando y seguiremos visitando varios municipios de la comarca de la sierra hoy, que son protagonistas por sus informaciones. Así que poco a poco las iré desgranando y dando a conocer todas. Veremos también, por supuesto, el avance de la pandemia, cuáles son los datos de hoy, el avance de las vacunaciones. Tenemos buenos datos en cuanto a vacunaciones, porque ya conocemos el número de dosis que han llegado esta semana a nivel estatal, que ha sido superior al millón de dosis. La semana pasada hablábamos de más de 900.000, esta semana más de un millón. Poco a poco, poco a poco, pero bueno, seguimos ahí. Siguen llegando y eso es lo importante, ¿verdad? Por lo menos vamos a ver si esto va avanzando, que es la clave de todo. En fin, que hay muchos argumentos que vamos a poner encima de la mesa y que me gustaría que ustedes me acompañen. Me acompañen durante el programa y me acompañen hasta el final del mismo, porque vamos a ir desgranando, como decimos, esos asuntos importantes de actualidad. Para mí sería un placer contar con su compañía, porque sin ustedes esto, pues la verdad es que no tiene, iba a decir mucho sentido, pero no, no tiene ningún sentido. Esta televisión la hacemos para vosotros, para que nos acompañéis, para que estéis con nosotros cada día. Dicho esto, pues vamos a comenzar ese repaso informativo y lo vamos a hacer, pues precisamente, con una primera visita a un municipio, en concreto, a El Bosque, donde hace escasísimos minutos hemos tenido la presencia del delegado, el subdelegado de gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, además del diputado del área de cooperación y existencia a los municipios de la provincia, Javier Pizarro, que como decimos, han visitado el bosque, para conocer los proyectos, tanto Profea como de otra índole que se están desarrollando en la localidad. También los problemas de la localidad, por eso digo proyectos de otra índole. Han visitado las obras Profea, pero es cierto que se ha hablado de otros problemas que afectan al municipio y que podrían contar, o por lo menos se intenta que cuenten también con la participación del gobierno central en las soluciones. Vamos a escuchar a la alcaldesa de la localidad, a Pilar García, además, como decimos, al subdelegado y al diputado provincial. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria. Hoy hemos recibido la visita de Javier Pizarro y de José Pacheco, a los que les agradezco enormemente la visita aquí, sobre todo en estos momentos en los que tan solitos nos estamos sintiendo en muchos momentos y estamos sintiendo la falta de otras administraciones que acudan a atender a nuestros municipios. Hoy vamos a ir a visitar el centro de día, un edificio en el que se están haciendo unas obras con un presupuesto de unos 124.000 euros, más o menos. Un edificio en el que se están reconstruyendo por completo los espacios que alberga la radio municipal, el centro de día, el centro de Guadalinfo, los juzgados. Y un espacio en el que se han contratado a casi 70 personas. Algo de agradecer, por supuesto, más aún en estos momentos en los que tanto estamos notando el paro y los efectos negativos de esta pandemia sanitaria, que al final ha derivado también en una pandemia económica. Y bueno, nos ponemos de nuevo en marcha para lo siguiente, para los que tengan que venir en un futuro. Respaldado por estas dos administraciones, lo cual, como decía antes, es una alegría y es una tranquilidad en estos momentos y no puedo dejar de agradecérselo una vez más a ellos. Muy buenas tardes y en primer lugar agradecer, como no puede ser, de otra manera a la alcaldesa del Bosque, a la compañera Piri, que nos haya recibido también como lo hace aquí en su pueblo. También a mi compañero, al subdelegado, a José Pacheco, que esta vez ha querido estar también con nosotros en esta visita a una obra que yo creo que es importante para el Bosque. Es la, como ha dicho bien la alcaldesa, el arreglo del centro de día, que yo creo que es importante para municipios como el Bosque y se demuestra una vez más cuando hay colaboración entre administración, en este caso entre el Gobierno de España, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento del Bosque, que las cosas funcionan. El PER es un programa ya que está muy consolidado, no solo en la provincia de Cádiz, sino en toda la comunidad andaluza y son las únicas obras seguras que tenemos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz todos los años. Ya como ha dicho la alcaldesa, estas obras han empezado y ya se están redactando los proyectos para las obras del año que viene y en este caso, en el Bosque, en esta obra, pues un montante aproximado de 130.000 euros, que como ella ha dicho, se dan aproximadamente 1.000 peonadas al año de mano de obra cualificada y de mano de obra sin cualificar. Es importantísimo y así se demuestra en el Bosque que cuando el Ayuntamiento elige proyectos importantes e interesantes para hacer con este tipo de programas, las cosas funcionan. Con lo cual, a mí solo me queda agradecer a todas las administraciones que participan en este programa la buena coordinación que tenemos y, como no, también a los técnicos que hacen posible que estas obras comiencen todos los años en tiempo y forma y que terminen también en tiempo y forma. Con lo cual, teniendo unos buenos técnicos, teniendo una buena coordinación, las obras funcionan, las obras empiezan y terminan en época. La gente trabaja todos los años en esta obra y además ayuda también un poco a afianzar a las personas en nuestros pueblos de la provincia de Cali. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer a la alcaldesa la invitación a poder visitar las obras que se están haciendo aquí del Profea, a Javier, al diputado. Y nada, simplemente comentaros que, como sabéis, estas obras se financian con la política de agraria común, con la PAC, que el Gobierno de España ha conseguido aumentar la cantidad de la PAC para el próximo periodo, por lo tanto, se pueden garantizar de nuevo también las obras que se van a seguir realizando, que este año la inversión en la provincia de Cali ha sido de 17 millones y medio, iguales que las del año pasado, también se mantienen, y eso, como ha dicho el diputado, pues es una garantía para que se sigan haciendo obras. Primero, se luche contra la estacionalidad del empleo agrario, y, en segundo lugar, que se garanticen ese tipo de obras que vienen muy bien a los pueblos para mejorar todo lo que es el viar, o, en este caso, como puede ser también el caso del bosque, el centro de día. Nada más, simplemente deciros también que es importante que para que este tipo de obras se desarrollen bien y para que la PAC funcione bien, las inversiones que se están haciendo, pues es fundamental la colaboración interinstitucional. Y por eso estamos aquí, las tres instituciones que formamos parte del empleo agrario y de las obras del Profea, bueno, pues viendo un poco y demostrando cómo es necesario que esos 17 millones y medio que pone el Gobierno de España a través de la PAC, del Profea, también son complementados con un 30% más, que es la parte de los materiales, y en total, pues, se pondrán en la provincia de Cali una inversión de 25 millones de euros, que son los que se van a invertir en la provincia este año, y, como digo, se van a prorrogar seguramente, bueno, seguro, para el año siguiente y para el siguiente, porque ya está garantizado el montante total de la PAC para los próximos, hasta el 27, del 23-27. Y nada más, vamos a visitar las obras y vamos a ver cómo va todo. Muy bien. Bueno, pues hemos escuchado las palabras tanto de la alcaldesa como del diputado provincial en primer lugar y del delegado de Gobierno en segundo, hablando de la actualidad y, como decimos, de esas obras que se están acometiendo gracias al Profea en la localidad, en el bosque. Dicho esto, pasamos de página, vamos a ver ahora, hoy, 11 de septiembre, iba a decir, fíjense, en la cabeza, 11 de marzo, va a raíz de la confusión, va a raíz de que hoy se cumplen 17 años de los atentados de Madrid, de Atocha, 17 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pues ya saben, ¿no? Recordar esos atentados, pues tampoco es necesario aportar demasiados datos para que todavía se nos venga a la cabeza, porque todavía seguimos metidos en la atrocidad que eso supuso, en los fallecidos, en las personas que se vieron, como se vieron ese día, esa mañana. En las estaciones, ese atentado, que después se descubrió que era islamista y que costó la vida a muchísimos madrileños, a muchísimos españoles, que no hacían otra cosa que dirigirse a sus centros de trabajo, a sus estudios y demás. Pues hoy se cumplen 17 años de eso. Pero es que hoy también, ya hace un año de que se declaró, en concreto fue ayer, pero ya era hoy el primer día de pandemia mundial por una cuestión sanitaria en el mundo, como saben, con el tema del COVID. Hoy también se cumplen años de aquel tsunami que desoló parte de Japón, ¿recuerdan? O sea, que estamos en una fecha que esperemos que el 11 de marzo de hoy pase desapercibido, que es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Porque no veas, no veas con el dígita. Bien, en cuanto a la pandemia, pues ya saben, llevamos un año de pandemias y eso se nota en datos y en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro día a día. Y quién nos lo iba a decir, que un año después íbamos a estar en esta todavía. Bien, pues estamos tanto que no sabemos cuándo vamos a salir, ¿verdad? En condiciones, en condiciones. Bueno, pues en ese año vamos a actualizar los datos oficiales que tiene el Ministerio, pendiente de que los datos comarcales, provinciales, hoy se actualicen y lo daremos la última hora en cuanto lleguen. Pero déjenme contarles de nuevo que contamos con 3.178.442 personas que han padecido ya la enfermedad en ese año y nos acercamos a la cifra de 72.000 fallecidos oficiales. 71.961 son los datos de hoy. En cuanto a las vacunaciones, sí que hay que decir que han llegado en esta semana 1.070.000 nuevas dosis de vacunas, ¿vale? 1.070.000 nuevas dosis. Es bueno, es bueno ese dato si tenemos en cuenta cómo estábamos semanas atrás. Sigue siendo lento, lógicamente, pero de momento han llegado. Eso supone que el país ya ha distribuido entre las comunidades autónomas un total de 6.655.191 dosis. Y se han administrado 4.989.505 dosis. Tenemos más de 1.660.000 vacunas pendientes de administrar. 1.660.000, es un dato bueno. Da para inmunizar a mucha gente. De las administradas, ya han recibido las dos dosis, 1.447.838 personas. Eso supone que tenemos todavía ahora mismo casi 2 millones de personas esperando esa segunda dosis de la vacuna. 2 millones de personas. Es decir, tenemos 1.600.000 vacunas, 2 millones esperando la segunda vacunación. Las próximas tres semanas, esos 2 millones se tienen que convertir en personas vacunadas. Por lo que podríamos terminar el mes con 3 millones y medio de personas vacunadas. Y, bueno, pues un número importante de personas también esperando esa segunda dosis si sigue el ritmo que llevan los envíos. Ya que, bueno, con esas tres semanas recibiríamos unas 3 millones de vacunas. Como decimos, solo faltan unas 400.000 para esa segunda dosis. De lo actual, pues el resto también se pondrían como primera dosis en esas tres semanas. Con lo cual, podríamos cerrar el mes, vamos a decir, con una cifra un poco más digna, de los casi el 8% que actualmente tenemos de personas vacunadas con una o dos dosis. Bien, ese es el avance en cuanto a la vacunación. En la sierra ya tenemos vacunaciones para estos días de esa segunda dosis a los mayores. Debo decir que los envíos de esta semana, lo más importante que ha llegado, ha sido de AstraZeneca por una parte, que han llegado más de 500.000 vacunas de AstraZeneca, que eso supone, pues que sigue las vacunaciones a los menores de 55 años. Esas 538.900 dosis de AstraZeneca, pues se destinarán a eso, a los menores de 55 años. Básicamente, profesiones esenciales como maestros, policías y demás. Y luego ha llegado más de medio millón también de la vacuna de Pfizer, que es en concreto 546.390, que es una de las que se está destinando a los mayores junto a las de Moderna. Estas son las que tienen también que acelerarse, esperemos que sí. También, buen dato de la vacuna, se supone que hoy mismo podría la EMA dar el visto bueno a la vacuna de Johnson & Johnson. No sé cuánto tardaríamos en recibir viales, pero hoy mismo se le podría dar ya el visto bueno en Europa. Recuerden que esta vacuna es de una sola aplicación, por lo cual también se podría acelerar un poco, porque una vez que a alguien se le suministra la vacuna, ya no hay que ponerle una segunda dosis de recuerdo, con lo cual también se podría acelerar el número de porcentajes de personas inmunizadas, que actualmente está con las dos dosis en torno al 3%. Bueno, esa es la situación en cuanto a vacunaciones en España. Después, si quiere, le doy algún dato también con respecto a Andalucía cuando vayamos viendo los datos del COVID, pero vamos a seguir con la actualidad. Y la actualidad me lleva en este momento hasta la localidad de Ubrique, donde nuestro compañero Juan Manuel López está con su alcaldesa, Isabel Gómez, para abordar asuntos que tienen que ver con este municipio y que son protagonistas en estos días. Vamos a escuchar, como digo, a Juan Manuel López y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bueno, pues en esta mañana soleada de invierno, pero que es primavera ya, porque hace una temperatura súper agradable y estamos en Ubrique, uno de los pueblos más encantadores de la Sierra de Cali. Estamos aquí con su alcaldesa, con Isabel Gómez. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, felicitar a todos los pueblos de... o a toda la provincia de Cali, porque de diputación se hace una inversión grande, ¿no?, 50 millones de euros, y es que parte le corresponde a Ubrique. Bueno, la verdad es que tuvimos ese consejo de alcaldía como agua de mayo, nunca mejor dicho. Lo estábamos esperando. Es verdad que ya la presidenta nos estuvo explicando, bueno, pues todo ese proyecto de presupuestos de la diputación que viene a atender también al respaldar a los municipios, como no puede de otra manera. Se agradece el gesto y el compromiso porque estamos echando en falta, pues, lo que es el refuerzo, ¿no?, de determinados, no solo recursos económicos, que son fundamentales, pero sobre todo dirigidos, ¿no?, a las familias que lo necesitan y especialmente todavía muy pendientes, ¿no?, del sector del comercio, comercial y el hostelero. Entonces nos convocó a este consejo de barrio, de barrio de alcaldía, de manera telemática, y, bueno, nos estuvo dando la gran noticia. Es verdad que han hecho un despliegue histórico, ¿no?, de recursos de la entidad provincial y a Ubrique, pues, prácticamente, con la suma de todos los programas que vienen, tanto ordinarios como extraordinarios, estamos hablando en torno al millón de euros, millón setenta y dos mil euros aproximadamente. Y es agua de mayo, como tú bien dices. Sabemos que ya lo hemos explicado varias veces, que Ubrique hemos tenido que renunciar a la inversión pública en nuestros presupuestos municipales por tener que atender prioritariamente las necesidades que se están presentando ante esta pandemia. Y esto nos supone un respiro. Estamos hablando que en el plan de inversiones, pues, vamos a contar con 350 mil euros. Estamos viendo ya el destino, ¿no?, de esos fondos. Tenemos varias cuestiones prioritarias y que ya iremos informando cuando tengamos la valoración económica, a ver si podemos atenderlo con este importe. Tenemos los planes de cooperación local, que para nosotros es fundamental a la hora de poder contratar a los desempleados de nuestro municipio. La gente lo está pasando mal. Es verdad que el drama, ¿no?, del desempleo en la provincia en general, pues, está teniendo sus consecuencias y nos permite a los ayuntamientos, pues, facilitarle, ¿no?, a la gente un puesto de trabajo durante seis meses como máximo. Y que, en este caso, el plan de cooperación local ordinario son unos 188 mil euros, que, como sabemos, el Gobierno provincial es una de sus características, ¿no?, o de su seña e identidad a la hora de gobernar la provincia, que es dirigir un plan de empleo todos los años a los municipios, pese de que es esta cuantía, 188 mil euros más o menos, lo que nos toca a nosotros para poder contratar a gente desempleada. Vamos a intentar hacer perfiles de escasa cualificación para llegar al máximo número de personas. Y luego, el plan de cooperación local, extraordinario por la pandemia, estamos hablando de unos 118 mil euros, con lo cual estamos, bueno, pues, 300 mil euros prácticamente de la Diputación para aliviar, ¿no?, esa situación de desempleo y que, por lo menos, la gente durante unos meses pueda tener ese respiro junto con sus familiares. Luego tenemos el plan de dinamización de los municipios, que ya también, pues, bueno, tenemos previsto, ¿no?, el destino, tenemos el plan social, que yo creo que ese tercer plan social es fundamental. Ya también tenemos presentada memoria a Diputación en torno a los 96 mil euros. Y, bueno, yo creo que todos los alcaldes y alcaldesas, no hablamos de colores políticos ni mucho menos, sino todos los ayuntamientos, ¿no?, de la provincia y especialmente la Sierra de Cádiz, que es donde estamos los municipios más pequeños, ¿no?, de la provincia, estamos muy contentos de sentir ese aliento y el compromiso, ¿no?, directo de la Diputación para que podamos ir avanzando en nuestra gestión ordinaria, porque ante esta pandemia estamos dejando de hacer lo que nos corresponde a los ayuntamientos, que es la inversión en nuestros barrios, en nuestros espacios públicos, y, por tanto, eso nos lo está compensando, de cierta manera, la entidad provincial que ya iremos dando cuenta del destino de los mismos y muy contentos en ese sentido, muy agradecidos, y yo creo que hay que reconocerlo. Como tú bien dices, haciendo en el ayuntamiento economía doméstica como se hace en todos los hogares de la sierra. También es cierto que desde otros alcaldes de la comarca también nos ha hablado muy bien de este dinero que está dando Diputación. También Ubrique está de enhorabuena porque una famosa presentadora, vamos a decir que el nombre, que es Paspadilla, con su guía, ha sacado una marca de bolso que se están haciendo esquina Ubrique, con lo cual el nombre de Ubrique va todavía más allá, ¿no? La verdad es que sí. La marca no ni nada, de Paspadilla y su hija, como bien dices, exactamente, la están produciendo en Ubrique. Creo que han tenido fácil elección porque aquellos que quieran sacar cualquier gama, ¿no?, y dedicarse a la producción y venta de artículos de piel, Ubrique da garantía, da calidad, y por tanto, creo que esto es un acierto que se haga aquí y nos permite, por tanto, también tener esa esperanza, ¿no?, de que el sector de la piel, de lo que vivimos fundamentalmente, pues vaya reponiéndose ante esta situación adversa y, bueno, hemos tenido también varias noticias más de otras marcas que ya también se irán dando a conocer, que están apostando por la producción en Ubrique y bienvenido sea y, como digo, todo lo que sea la referencia, ¿no?, de nuestro municipio como un municipio de excelencia y de calidad en el artículo de piel, pues es algo que a los ubriqueños nos viene especialmente bien. Ubrique es sinónimo de calidad en la piel. Y también hablando de la piel, a una ubriqueña, el día 20, día de la provincia, Olivia Domínguez, Olivia, Laura, Laura Domínguez, también le van a dar un reconocimiento por su labor empresarial en el tema de la piel también. Sí, porque hay la... Yo creo que con buen criterio la presidenta estuvo buscando perfiles interesantes, gente no solo que ha estado en primera línea de la pandemia, sino también aquellos que están aguantando esta situación tan difícil y que sean también referencias de los sectores económicos y productivos de nuestra provincia y Laura representa no solo esa valentía en la edad en la que ella afronta también toda su trayectoria profesional y todo lo que es su marca propia y es una mujer muy implicada en todo, no solo particularmente en sus negocios, en sus líneas de producción y de diseño, sino también en el conjunto de las necesidades del municipio de Ubrique, participando en el centro tecnológico, en la asociación de empresarios, con lo cual yo creo que esto es un acierto porque lo que viene también la diputación y la presidenta en este caso es arropar a esos sectores económicos también con cara y sus nombres y apellidos con la trayectoria particular que Laura supone y desde el ayuntamiento estamos muy contentos desde Ubrique, muy orgullosos y felicitarla en esta ocasión y estaremos telemáticamente en este día de la provincia para acompañarla. La verdad que es un orgullo que una ubriqueña tenga ese reconocimiento a nivel provincial, que no es poco y además sabemos que es una persona que es emprendedora y que está llevando el nombre de Ubrique por todo el mundo. Así, así, además es una mujer muy formada y bueno, yo creo que es totalmente merecido, así que sigamos hacia adelante. Y ya para finalizar, a corto plazo ¿qué proyeces tenéis del ayuntamiento de interés para los ubriqueños? Pues todavía no podemos, ya te digo, me curro aquí, adelantar el detalle. Tenemos una batería de acciones que queremos desarrollar, estábamos pendientes de determinar el importe que íbamos a recibir de la diputación porque ahora ya estamos con los cálculos económicos de las valoraciones de estas actuaciones que como digo son de interés para Ubrique y ahí estamos todavía en ese proceso de ir definiéndolo para poder ya decidir qué vamos a hacer y hasta dónde vamos a poder llegar. Y no quisiera crear falsas expectativas pero bueno, ahí tenemos por ejemplo una de las actuaciones que queremos prácticamente desarrollar ya en la Alameda del Cura que tenemos un problema también de total de saneamiento que teníamos que arreglar, la pavimentación, en fin, que suponían 50.000 euros la actuación y también solicitamos a la diputación una ayuda directa para este fin que nos lo ha concedido y por tanto también los vecinos de aquella zona van a poder respirar para que dentro de muy poco podamos comenzar esa obra que tenemos ahora que licitar, en fin, todo el procedimiento administrativo pero ya los recursos los tenemos que tener tan tranquilo. No podíamos con el tiempo de lluvia, también hemos esperado un poco a que esto, aunque parece que las lluvias van a estar yendo y viniendo, pero bueno, para ir comenzando pronto. Los vecinos acudimos en primera instancia siempre a los ayuntamientos y los ayuntamientos siempre acuden en primera instancia a la diputación, a la diputación en el ayuntamiento de todos los ayuntamientos. Lo has dicho perfectamente, así es el sistema, los vecinos y vecinas vienen aquí cuando tienen un problema, sea de donde sea, donde tenga que venir la solución, vienen a plantearlo, a que podamos ayudarle si corresponde al ayuntamiento, derivarlo a otra administración si es el caso y nos ocurre lo mismo con la diputación, cuando tenemos necesidades acudimos a la presidenta para transmitirle ese respaldo que necesitamos, colaboración por parte de la diputación y siempre o casi siempre tenemos una respuesta positiva. Es verdad que la diputación mantiene una interlocución directa con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia y se nota mucho cuando tú tienes una relación fluida y tienes una necesidad no a lo mejor prevista, perentoria y tienes que de manera urgente no puedes acudir a la diputación y también se le da respuesta en ese sentido. Además nos consta que como nos instaléis hablamos con todos los alcaldes que la presidenta de la diputación es muy sensible sobre todo con los pueblos pequeños a los cuales tienen mucho cariño y sobre todo a los pueblos de la Sierra de Cádiz que según me cuentan vosotros cuando llamáis a la puerta siempre la encontraría abierta. Sin duda yo creo que Irene es una mujer que tiene un marcado carácter y apuesta municipalista ella fue alcaldesa de su pueblo sabe lo que es bregar exactamente con las dificultades que tenemos los municipios en este caso San Lucas desde luego a un nivel diferente pero ella es consciente de lo que supone también en los pequeños pueblos donde los vecinos como decimos ya no solo acuden al ayuntamiento sino en la calle continuamente están como es lógico pues abordando para su situación el famoso perdona antes que te moleste es así no es el momento pero tengo que aprovechar como es normal estamos acostumbrados los alcaldes y alcaldes de pueblo sabemos que eso también es muy bonito te permite una relación directa así es más cercana y más fluida lo entiendo perfectamente a veces para la familia si vas a acompañar de ella un poco lata pero bueno se entiende también de su parte y nada siempre es buen momento para echar un rato con un vecino o vecina y hablar de sus problemas bueno pues muchas gracias por habernos puesto al día de la actualidad de Ubrique ya en otro momento vendremos el próximo día vendremos otra vez y haremos otro repasito de lo que tenéis previsto aquí en Ubrique muchas gracias por atendernos como siempre y te voy a comentar algo nada muchísimas gracias a vosotros por venir una vez más y desde luego que cuento con vosotros de nuevo para ya dar ese detalle de donde vamos a invertir todos estos recursos y recordar también que los planes de empleo vamos a tener ya en activo la bolsa de trabajo que se ha abierto se ha reabierto y se ha bueno pues la hemos tenido en este mes ya con las alegaciones presentadas se van a contestar y ya la vamos a tener en marcha así que los peones especialmente para las obras pues vendrán derivados de esta bolsa serán siempre menos cualificados pero que son más necesitados los que más pues nada como bien dice Israel aquí estaremos nosotros para dar cuenta de lo que se va a invertir el dinero que ha venido y de aquí de Ubrique esta tierra maravillosa este sol que hace un día de primavera que apetece estar en la calle es verdad nos despedimos hasta otro punto de la tierra bueno pues dejamos ahí esa conexión con Ubrique gracias a nuestro compañero nuestro compañero que hablaba ahí de cómo está el tiempo y demás antes de irme a publicidad si quieres le muestro cómo está el tiempo en algunos de nuestros municipios de la comarca por lo menos en algunos no sé si tendré tiempo de algo así bueno vamos a irnos vamos a ir a eso a ver cómo está el tiempo no sé dónde me va a poner mi realizador así que me sorprende igual que ustedes vámonos al bosque fíjense ahora mismo la sierra del Albarracín bueno pues en el bosque hoy se prevén temperaturas que van desde los 8 a los 19 grados 8 de mínima 19 de máxima y como va a quedar en toda la semana y en todas las que viene parece pues sin ninguna probabilidad de precipitación está el tiempo buenísimo magnífico como decimos 8 grados y 19 ya aquí la temperatura va siendo agradable ¿verdad? pues sí la verdad es que sí esto es en el bosque donde debo deciros con respecto a los datos COVID que ya saben que me gusta aprovechar esta parada en cada pueblo para ver cómo está el tema del COVID en la sierra y eso me va a permitir además ver que se acaban de actualizar los datos que se acaban de actualizar los datos que el bosque sigue teniendo tasa cero que es uno de los municipios que lo tiene ya os lo he cebado sin quererlo ¿qué es eso de cebar? bueno pues os lo he adelantado pero me voy a ir a publicidad y a la vuelta os cuento cómo se presentan hoy los datos del COVID en la sierra hasta ahora que se presentan Gracias.